Amigos nuestros, les saludo cordialmente aquí en SomosFieras.com, a través de la página de YouTube de Somos Fieras, y en la página de Todo es Fútbol de Facebook, por supuesto, y de su programa Todo es Fútbol. Comentario editorial, ¿es tendiente o respectivo a este tema? Un servidor nunca dejará del lado jamás el de defender o el de enarborar la bandera de que el León, nuestro León, nuestra fiera leonesa, es un equipo grande. Un equipo grande. Mi buen amigo y compañero del programa, colaborador del programa desde hace muchos años, Alejandro Kuhnhauser, igual que Memo Padilla, al igual que algunos otros compañeros, como el capitán Barbosa, por ejemplo, a quienes envió un abrazo y un saludo cordial. Han tenido al igual que un servidor defender que el León es un equipo grande. ¿Por qué un equipo grande? Bueno, pues porque un equipo que nació grande. Un equipo que fue invitado a participar para ser parte de esa liga mayor, que comenzaba en esa naciente, era profesional del fútbol mexicano, en la que en los tiempos del amateurismo a León, pues no se le consideró como parte importante como para darle cabida, pues no dieron oportunidad a que la unión de curtidores, que era el equipo que existía en aquel tiempo, desde 1928 en adelante, participaran ni en la liga nacional, que era en la que participaban, el Atlante, el Necaxa, el Asturias, el España, el América, etcétera. Y tampoco se le dio oportunidad a la liga de occidente, en donde el mandón era el Guadalajara y el Atlas, en fin. Pero la cosa es que cuando se da el inicio del profesionalismo, pues en la 43-44 se comienza, la 43-44. Luego se viene la temporada 44-45 en donde a León ya se le aceptó, ya no se podía llamar Unión Deportidores, y tampoco Unión León, porque lo de Unión, pues obviamente todavía arrastraba ese aparente nombre comercial para los federativos de aquel tiempo. De tal manera que se tuvo que crear el Club León FC, que está, Club León FC. Bien, el León comienza a su andar en el fútbol mexicano, teniendo que pelear contra los Asturias, el España, el Veracruz, el Atlante, equipos de aquel tiempo, lo mismo que con el Guadalajara, con el Atlas, con el América, que sí comenzaron la época de la Liga Mayor. Y el León junto con el Puebla, bueno, pues entraron en la 44-45. Pero el León no tardó mucho tiempo realmente, los dirigentes de la fiera de aquel tiempo, no perdieron el tiempo de ninguna manera, y cual si hubieran sido bendecidos por el Señor, cual si lo fueron bendecidos por el Señor, se dieron a la tarea de buscar futbolistas que comenzaran a darle un auge y una época muy especial, y una jerarquía especial a este León, a esta divisa tan fantástica, tan histórica. Y no tardó mucho tiempo el León en comenzar a dar lata. De hecho, en la tercera temporada, que fue en la 46-47, pues del profesionalismo, el León apenas era su tercera temporada, porque la primera fue en la 44-45, en donde el campeón fue el equipo de España, luego después en la 45-46 lo fue el Veracruz, pero luego aparece el León peleando contra el Atlante, de hecho debió haber sido campeón el León, pero el general Núñez, que era el presidente y el mero mero del Atlante, influyentísimo, a más no poder, nefasto personaje del fútbol, por supuesto, para nosotros, los seguidores de León, no quiso que el Atlante viniera a jugar a León, el partido que definiría al campeón de aquel tiempo, terminó por ordenar que el partido fuera en la Ciudad de México, porque acá había en el Bajío una epidemia de fiebre actosa, cosa que obviamente era más especialmente propensa a adquirirse por parte del ganado vacuno, de hecho es para el ganado vacuno, y el general Núñez se inventó eso, y al final de cuentas terminó por ordenar que el partido fuera en la Ciudad de México, bueno, el Atlante fue el campeón, está bien, pero el León ya disputaba a primeros lugares, y luego después es campeón, por doble vez, y en la segunda temporada es campeón, aparte de campeón de liga, es campeón de copa, y por ende campeón de campeones, campeonísimo, campeonísimo, no pasa mucho tiempo para llegar a la temporada de la 51-52, en donde el León otra vez es campeón de liga, y no pasa mucho tiempo para la 55-56 volver a ser campeón de liga, cuatro títulos de liga, ningún equipo logró ser campeón de liga en aquel tiempo tantas veces como el León, ¿saben cuándo consigue su primer campeonato de liga en Guadalajara? al año siguiente que el León consigue precisamente el ser campeón en la 56-57, ahí es campeón de liga en Guadalajara, luego, pues viene una seguidilla de triunfos importantes para Chivas, y el América, ¿saben cuándo consigue su primer título de liga? aquí estoy viendo, aquí estoy observando, el América consigue su primer título de liga hasta la 65-66 en contra del Atlas, habla de que ya había comprado el equipo de Emilio Azcárraga mismo en 1960, ya estaba en construcción el estadio Azteca para la temporada 64-65, estaba en plena ciernes el estadio Azteca, ya estaba el estadio Jalisco construido, ya había sido inaugurado en 1960, así que, mientras todo eso sucedía, para la 61-62 subía apenas el equipo de los Pumas de la UNAM, y para la temporada, a ver, ahorita les digo, para no equivocarme, porque no quiero equivocarme, para la temporada 63-64 asciende el equipo de Cruz Azul, entonces, ¿cuántos títulos llevaba el León?, ¿cuántos subcampeonatos?, ¿cuántos campeonatos de Copa ya había ganado la fiera leonesa?, antes que estos que se llaman hoy en, o que lo que se han llamado de unos 35-40 años para acá, grandes del fútbol mexicano, el León en tan poco tiempo ya tenía mucho más prosapia, más gloria, más historia, más trascendencia, por eso es que para mí, el León está ahí, el Guadalajara obviamente, se encumbró por méritos deportivos, nadie lo puede dudar, y jugando con mexicanos, y muy buenos todos ellos, excelentes, ¿te le llamaron campeonísimo?, bueno, pues eso fue una idea, yo no sé de quién, de Guadalajara a Jalisco, de llamarle así, porque hilaron campeonatos de liga, eso sí lo se puede negar, en temporadas consecutivas, porque sí pasó así, en 56-57, repito, un año después de León, en la siguiente temporada, después de que León ganó su cuarto título de liga, fueron campeones, el Zacatepec vino a romper, de repente aparece cuatro veces campeón Chivas, contra León, en 58-59, contra la América en 59-60, en 60-61 contra el Oro, bueno, siendo subcampeón el Oro, en 61-62, que fue la temporada en la que se hundió Pumas, en la que le ganan también a la América, ya como dueño Emilio Azcárraga mismo, luego sumaron otros dos en 63-64, también contra la América, y en 64-65 contra el Oro, está bien, y le llamaron campeonísimo, porque le dieron triunfos y triunfos, pero no había sido campeonísimo el equipo de Chivas, el único campeonísimo vigente todavía era León, como tal, era León, de hecho campeonísimos, León, el primero, Chivas solamente hasta 69-70 el segundo, Cruz Azul lo fue después, luego lo consiguió, el equipo del, de Caxas, si no mal estoy, son muy pocos equipos, los que han conseguido el ser campeonísimos, el León fue el primero, logrando los tres títulos, en una misma temporada, teniendo al primer jugador, tricampeón de goleo, de la época profesional, que fue Adalberto Edumbo López, y siendo el primer bicampeón, de liga, cuando los partidos eran, o cuando los campeonatos, perdón, eran largos, así que, la grandeza de León, está ahí, que porque no fue un equipo, con un respaldo, empresarial, o de dinero, o de industriales, como lo fueron, en este caso, en América, con Emilio Azcárraga, Milmo, y, lo que después hoy conocemos como Televisa, antes, el sistema mexicano, o como el equipo de Cruz Azul, con su cementera, porque lo de los Pumas, de la UNAM, se debe mucho, por supuesto, al empuje, que le dio en la década, en la mitad de los setentas, para adelante, José Ramón Fernández, a quien envío un abrazo grandísimo, José Ramón Fernández, padre, este, a Pumas, cuando estaba, haciendo el antagonismo, creaba ese antagonismo, contra la América, cuando surgieron, jugadores que, para, eran desconocidos, los Caviño, los Spencer, no eran figuras en Brasil, de hecho, Caviño, pues muchos, hoy en día, a la fecha nos preguntamos, por qué Brasil no le dio oportunidad, en 78, 82, cuando tenía, bueno, no tenía centro delantero, pues, cuando surgió Hugo Sánchez, cuando surgió la cantera, grandísima de Pumas, cuando surgió y emergió, un desconocido, yugoslavo, llamado, Belibor Vilutinovich, e hizo, grandísimas cosas, y ahí, todo el mundo se enamoró, y obviamente, contaron mucho, con el apoyo de José Ramón, en Canal 13, después, Inmedición, después, TV Azteca, pero ya no lo transmitía, ahí, José Ramón, ganaron muchos adeptos, nadie lo duda, y también ganaron un título, sí, ganaron el título de, 76, 77, contra el equipo de, la UDG, perdón, 76, sí, 76, 77, contra UDG, y ya después, los otros que vinieron, a favor, León no contó con ese respaldo, no tenía ese respaldo, de tal manera, que en Mérida, Cruz Azul, pues, solamente repito, el respaldo de la cementera, y los resultados deportivos, porque, Cruz Azul vino a ser campeón, hasta la década de los 70's, y sí, empezó a emerger, pero le costó tiempo, el León en menos tiempo, ya había logrado, grandes cosas, por eso, para Tito Manrique, si no sé si para ustedes, amigos de Somos Fieras, amigos que son, panzas verdes, verdesmeraldas, fiera leonesas, fiera hermanos, o como le quieran llamar, es grande León, para mí sí lo es, y ahí estoy dando, mis argumentos, porque no contó, con ser de la capital, de la república, porque no contó, con una empresa, importantísima, el Toluca, por ejemplo, vino siendo campeón, de liga, ahora miran, hasta la temporada, 66, 67, y fue mi campeón, en 66, 67, y 67, 68, fue mi campeón, el equipo de Toluca, pero, pero pasaron muchos años, muchos años después, después, en 74, 75, en donde por puntos, le gana a León, con el autogol, aquel que mete, el Quirius Antonio, en la cancha de la bombonera, y ahí, se despegó el Toluca, de León, y a León, no lo pudo alcanzar, y quedó como subcampeón, el León, pero, ahí está, esa grandeza, los grandes títulos, los grandes, goleadores, que tuvo el equipo Verdes Veralda, que tuvo sus bajones, tres años en el primer descenso, diez años en el segundo, pero aún así, se encumbró, se levantó, se volvió otra vez, a emerger como el ave Fénix, a hacerse grande nuevamente, volvió a conseguir un bicampeonato, ya en los torneos cortos, nadie lo ha hecho, en torneos largos, y en torneos cortos, más que León, nada más, el Club León, y ese orgullo queda, ese orgullo sabe, ese orgullo da, que, aplastantes fueron las circunstancias, y el León, sin embargo, emergió como el ave Fénix, por eso, para mí, para Tito Manriquez, no sé, para ustedes, amigos, amigas, el León es un equipo, grande, así, de fácil, y así, de sencillo, no sé ustedes, ese es mi criterio, ese es, mi punto de vista, mi postura, por eso, yo defiendo, que si, que mi León es un equipo, supremo, de jerarquía, de gloria, de historia, de grandeza, que tuvo, pésimos dirigentes, en la década, de los 2000, que tuvo, administraciones, verdaderamente, terribles, pero que tuvo dirigentes, visionarios, extraordinarios, maravillosos, que dieron, todo, de sí, y que hasta la fecha, lo siguen dando, con esta gran administración, de Jesús Martínez, Burguía, y su gente, el León, un equipo, para mí, ese es mi comentario, con respecto de esto, amigos, de estos, espero, que estén, bueno, si no están de acuerdo, conmigo, pues bueno, está bien, pero ahí está, un placer, como siempre, estar en contacto, con todos ustedes, a través del comentario, editorial, de todo es fútbol, en todo es fútbol, en la página de Facebook, en somos fieras.com, y en la página de YouTube, de, somos fieras, gracias, pásenla bien, bye, chau,